Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros que les dan educación. Música Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Música Mira que es mucho sufrir, mira que pese el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se tiende en su maraña. Música Oye lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Música Qué triste vive mi gente, en las casas de cartón. Música Y por eso, qué triste viven los niños, en las casas de cartón. Música Y alegre, viven los perros, casa del explotador. Música Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, está mordiendo al obrero. Música 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 Música